El pastor Manuel Osuna, de Hogar Rescatando Vida. Nosotros trabajamos con todo lo que es chico en adición, lo que es drogadición. Yo trabajo con chicos varones, mi esposa con mujeres. Entonces, en una oportunidad mi esposa se quiso ir a una capacitación a Recife, con el pastor Tebe, con la fundación esta. Y surgió el problema que realmente ella quedó muy encantada en esto, con lo que es la violencia de género y todas esas cosas. Así que hicimos un lugar y organizamos para esta ciudad de Salto, que tan importante es poder profundizar más esto, lo que es también la violencia de género y ver por dónde viene la raíz y poder tener el conocimiento en la familia de lo que es la mujer golpeada y cuantas otras cosas y niños maltratados. Así que lo hemos invitado al pastor acá para que también haya un espacio y para que vengan personas que tienen más profundo el tema que nosotros en esa área y poder estar todos unidos para tener la herramienta adecuada para trabajar en esta área. Bueno, pastor, cuéntenos un poco en qué consiste la charla que van a llevar adelante hoy a la tarde y cuáles son los ejes fundamentales para tratar sobre la violencia. Bueno, la idea de este taller o el título es desnaturalizar conductas violentas. Es decir, nosotros entendemos que la base de muchas de las conductas que hoy está sufriendo la mujer en especial o la familia tiene que ver con culturas violentas que venimos heredando. Y la idea es visibilizar esas conductas y trabajar, buscar una conciliación en esto que estamos viendo. La familia está siendo desmembrada, está teniendo grandes dificultades para permanecer en el tiempo. Y vemos un gran problema. Acá el pastor nos está haciendo un trabajo interesante, pero creemos también cuál es la raíz. Él bien lo decía, ¿no? La raíz de los problemas para poder dar una respuesta efectiva a eso, ¿no? Entonces entendemos que, bueno, la familia allí, la falta de amor, de cariño, de contención, de acompañamiento, de muchos de los chicos que hoy están sufriendo diferentes adicciones, tiene que ver justamente con la familia, ¿no? Y el problema de la violencia en la familia, ¿no? Hace un ratito hicimos un ejercicio ahí con la concurrencia, que la verdad estamos muy contentos, muy interesante la concurrencia, y tratábamos algunos temas, ¿no? El rol de la mujer en la casa, la mujer en la casa sí o no, ¿no? Hoy en los tiempos donde la economía aprieta y la mujer es importante para aportar a la economía, y creemos que ahí se genera uno de los grandes problemas, ¿no? La falta de comprensión por parte del hombre en este caso, de que ya la mujer no puede cumplir con ese rol o esas actividades que antes lo hacía cuando no trabajaba. Y bueno, muchos conflictos que vemos que se van. Pero bueno, contentos porque vemos que estos espacios generan conciencia y cambios, ¿no? Que esa es la idea. Nosotros hace cinco años que estamos organizados institucionalmente, yo soy pastor, enfermero, preventor, y sobre todas las cosas soy padre, familia y esposo. Y muchas de las cosas que decimos nosotros, ¿no? Las conductas violentas son conductas aprendidas. Y si son aprendidas se pueden desaprender. Entonces se trata de eso, ¿no? La temática de estos talleres tiene que ver con eso, ¿no? Desaprender conductas violentas y ser nosotros los que participamos agentes de cambio. Gracias. 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 Gracias.